Estamos recibiendo a la doctora Melina Herrera en una nueva columna de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular. Melina, muchísimas gracias por hacerte presente una vez más aquí en el LV. Gracias a ustedes nuevamente por este espacio. Bueno, vamos a hablar de un nuevo factor de riesgo, ¿no? Sí. Yo te mencionaba antes de arrancar esta columna, que es un poco el más exterior, digamos, a lo que hace al cuerpo, al propio cuerpo. Porque vamos a hablar del estrés, que muchas veces es generado por la propia sociedad, por el propio día a día, por las diferentes obligaciones que tienen los seres humanos. Pero si te parece, comenzamos definiéndolo, que es como hacemos siempre un poco para poder empezar a sacarle punta a los diferentes temas. Si te parece, comenzamos con definir qué es el estrés. Bien. El estrés es una respuesta adaptativa normal del cuerpo y normal y necesaria. Gracias a que existe esa respuesta adaptativa es que sobrevivimos tanto tiempo los humanos y también otros animales, otros mamíferos. Porque al generarse, por una estimulación, la respuesta de estrés adaptativa, logramos generar mecanismos biológicos, psicológicos y emocionales que hacen que podamos, por ejemplo, tener una respuesta de huida o de lucha. Ejemplo, si vamos a cruzar una calle y viene un auto a toda velocidad, nos genera, nos damos cuenta, nos genera esa respuesta de estrés y logramos correr rápido y, bueno, salvar nuestra vida. O bueno, esto viene desde, ¿no? Ancestral, desde que vivíamos en, no sé, en lugares más naturales. O cuando venía el clásico depredador en el que había que o luchar o huir. Siempre se pone esa situación límite y es donde genera esa situación. Esa respuesta adaptativa de lucha o huida, según sea el caso, es lo que nos permite sobrevivir tanto tiempo. El problema se genera cuando esa respuesta continúa de manera crónica en el tiempo. Porque la idea es que, bueno, que los niveles de estrés suben, los niveles de estrés se corresponden con niveles hormonales y sustancias bioquímicas en nuestro cuerpo, que es lo que genera toda esta respuesta adaptativa. El problema se genera cuando esa respuesta adaptativa no baja, no se vuelve a los niveles basales y entonces continúa de manera elevada mucho tiempo crónicamente. Entonces, eso sí es lo que actúa como un factor de riesgo para la salud cardiovascular y también está involucrado en otras patologías. Sí, que son los clásicos temas de que, bueno, hay una preocupación que no te deja dormir, viste, que no, la clásica, no, la verdad que no pude pegar un ojo en toda la noche porque tal tema me tiene preocupado. Es un claro, una clara señal de que allí hay algo que te está estresando, preocupando y eso que perdura en el tiempo. Claro, y además de esa preocupación que comentás, como se corresponde con sustancias bioquímicas, con hormonas que están funcionando dentro de nuestro cuerpo, eso empieza a actuar en el cuerpo, en cada órgano. Entonces, genera efectos biológicos y, bueno, algunos se dan en la salud cardiovascular. Que vamos a hablar algunos de ellos ahora, pero me parece que está bueno aclarar que hay varios tipos o por lo menos dos tipos de estrés, ¿no? Que uno es el que mencionabas, el crónico. Claro, y el otro es el estrés agudo, en realidad, el estrés ante una situación puntual, claro, pasa algo que, en realidad, algo sí importante de comentar es que esa respuesta de estrés, tanto agudo como crónico, puede darse ante un estímulo real o ante un estímulo imaginario. Porque a veces el estímulo estresante puede partir desde nuestro interior, de nuestros pensamientos. Cuando empezamos a pensar, y si pasa esto, y si pasa lo otro, y si voy y pasa así. Entonces, eso en realidad no es algo que pasó, podría pasar o no, pero es algo que proviene de nuestros pensamientos. Pero la respuesta biológica, la respuesta hormonal se da de todas maneras. Entonces, el efecto ocurre, aunque la situación no sea concreta. Sea realmente efectiva o no se esté dando. Claro, por eso es que hay respuestas que son adecuadas y otras que no, cuando a veces responden a situaciones que vienen de nuestros propios procesos mentales, ¿no? De pensar en situaciones catastróficas o que podrían ocurrir y entonces eso genera una respuesta que es biológica. Claro, ¿y cómo afecta el estrés cardiovascularmente, digamos? Bien, en realidad, cuando ocurre un proceso agudo, es decir, en la primera instancia, cuando el cerebro detecta que hay un peligro, sea real o no. Pero lo detecta, ¿no? Entonces, eso desencadena un proceso que se da tanto a nivel endocrino como a nivel neurológico. Y está el hipotálamo, que está en nuestro cerebro, que une un poco el sistema endocrino y el neurológico. Entonces, se produce una cascada de secreción de hormonas que termina en que las glándulas suprarrenales que están arriba de los riñones se crean cortisol y otras hormonas de estrés. Pero esa es quizá la más conocida. Entonces, cuando el estrés es agudo, eso produce aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la respiración, hace que los vasos, las arterias de los músculos esqueléticos y del corazón se dilaten como para que la sangre vaya más para esos lugares y se constriñen las arterias de otras partes del cuerpo. Porque la idea es que puedas correr o luchar. Por eso necesitas la sangre en los músculos esqueléticos y en el corazón. Entonces, y también se libera glucosa, o sea, se da toda esa respuesta que es buenísima si tenemos que salir corriendo, ¿no? O si tenemos que luchar. Ahora, si eso continúa en el tiempo, si ese nivel de cortisol y otras hormonas del estrés no disminuyen, lo que ocurre es que aumenta el riesgo de hipertensión arterial, aumenta el riesgo de infarto agudo de miocardio, aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular y, bueno, de descompensaciones diabéticas, de problemas inmunológicos y de otras enfermedades que están vinculadas al estrés por esa razón. Porque queda con un nivel... Sí, con esa predeterminación del cuerpo para una situación que no existe o que... O que sí existe, pero queda desequilibrado, ¿no? Porque a veces puede ser que provengan nuestros pensamientos. A otras veces hay situaciones que nos estresan porque viviendo en la sociedad en que vivimos difícilmente podamos no tener estrés. Pero sí necesitamos poder gestionarlo. Claro, claro. Y bueno, la pregunta que me surge a partir de esta charla es una persona que es totalmente saludable a la hora de su alimentación, de su estilo de vida, hace deporte, come bien, hace todo bien, pero sufre de estrés o tiene un problema laboral que hace que se estrese más de lo habitual. ¿Los riesgos cardíacos, cardiovasculares, se elevan igualmente? Se elevan, sí. Siempre ante situaciones... O sea, si bien todos los factores de riesgo cuando se dan en conjunto se potencian, ¿no? Pero de todas maneras un factor de riesgo tiene cierto riesgo para la salud cardiovascular. Claro que es bueno en ese caso, como decíamos, tener herramientas para poder gestionarlo porque difícilmente podamos transitar... De hecho, la vida tiene en sí mismo situaciones vitales estresantes que nos ocurren prácticamente a todos y, bueno, vivirlas de la manera más saludable posible implica conocer quizá esas herramientas o cada uno desarrollar una manera para poder gestionar ese estrés y llevarlo de la mejor manera. Claro, como hablamos siempre, por ejemplo, ante una mala alimentación, con una buena alimentación uno puede, bueno, ganar en esa carrera por la salud cardiovascular. Ahora, mi pregunta es, ¿cuáles son esas herramientas para ganarle al estrés? Bien. Para poder gestionar el estrés lo que necesitamos es como lograr volver a ese equilibrio, ¿no? Para volver a ese equilibrio hay diferentes herramientas y es importante como que cada uno se conozca a sí mismo porque a algunos no funciona una cosa y a otros no funciona otra. Por ejemplo, hay personas que les viene muy bien practicar actividad física y eso les tranquiliza. A otras personas, o a todos quizá, dormir una buena cantidad de horas, una alimentación saludable favorece el control y la regulación de los niveles de estrés. Y después hay otras herramientas que tienen que ver más con el desarrollo personal, con el autoconocimiento y que a veces se pueden practicar. Hay muchas, podemos comentar algunas, como pueden ser el mindfulness o la experiencia somática, pero hay muchas. Algunas han sido más estudiadas que otras, pero algunas han sido bastante estudiadas ya y han demostrado que tienen un efecto en contribuir a esto de volver a los niveles, a autorregularse, ¿no? ¿Qué es eso? De autorregular nuestros niveles de estrés. Sí, y también un poco a poder vivir la vida, digamos, sin mayores preocupaciones porque también está ese de esas cuestiones de los temas que nos preocupan, pero que nosotros no tenemos ninguna herramienta para cambiar eso que nos preocupa. Por ejemplo, si a mí me echan de un trabajo, yo eso ya no lo puedo controlar más y lo que puedo, o sea, lo que puedo controlar es intentar de buscar un trabajo para solucionar esa situación. La realidad es que todas estas herramientas del mindfulness y eso colaboran en todo lo que tiene que ver con la psiquis y de poder controlar aquello que realmente podemos controlar y preocuparnos por eso y no por cuestiones que son desde mucho más grandes de lo que podemos manejar. Claro, claro. Sí, el hecho es que, o sea, cosas ocurren, como vos decías, nos echan de un trabajo, cosas nos pasan a todos. El tema es, bueno, ¿qué hago con eso y cómo lo transito de la mejor manera mientras se soluciona, cuando se puede solucionar, como decías, bueno, buscar otro trabajo? Pero mientras tanto, ¿cómo vivir ese momento? La mayoría de las herramientas que utilizamos para poder gestionar el estrés tienen que ver con estar, con la conciencia plena, ¿no? Con estar en el momento presente y no tanto en, y si pasa aquello y si pasa lo otro, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si habláramos del mindfulness, existe una práctica formal que se basa fundamentalmente en la meditación y eso tiene una respuesta hormonal, tiene una respuesta en el cuerpo, bioquímica, y también existe la práctica informal que tiene que ver con tratar de llevar esa conciencia plena a nuestras actividades de vida diaria. Por ejemplo, nos lavamos los dientes o, no sé, cerramos la puerta. ¿Cuántas veces nos pasa que de repente, no sé, cerramos una puerta y después nos vamos y pensamos, ¿yo cerré o no cerré? Tranqué el auto. No, claro, tranqué el auto. Y eso es porque lo hacemos como sin la conciencia ahí. Y mientras estábamos cerrando la puerta, estábamos pensando, ay, si no consigo otro trabajo, hoy si no... ¿No? Entonces, eso no ayuda, porque no ayuda a la solución, el estarse estresando de esa manera y permitir que esos niveles nos generen un desbalance. Entonces, una de las prácticas informales del mindfulness, de la atención plena, es llevar nuestra atención a lo que estamos haciendo. Si estoy cerrando la puerta, lo hago a conciencia. Si me las hago los dientes, prestar atención a lo que estoy haciendo. Entonces, eso nos ayuda a estar en ese momento presente sin desatender la situación, porque, bueno, tratamos de resolverlo. Pero, por lo menos, controlar lo que tiene que ver con nuestros niveles bioquímicos, hormonales y emocionales, ¿no? Porque las emociones tienen una correlación con sustancias bioquímicas en nuestro cuerpo. Y eso es algo que nosotros podemos entrenar. Podemos entrenar hacia dónde llevar la atención. Podemos entrenar cómo autorregularlos. La experiencia somática también es una herramienta súper beneficiosa, que se puede utilizar a veces también en síndrome de estrés postraumático y también para gestionar el estrés y que ha demostrado buenos resultados. Muy bien, Melina, muchísimas gracias por estos minutos. Pero antes de irnos, hay una propuesta para toda la gente. Desde la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, le quieren proponer algo, así que presten atención. Melina, todo tuyo. Bueno, ahora que ya nos conocemos y hemos venido a varios encuentros, varias personas de nuestro equipo, les queremos proponer que para próximos encuentros nos envíen preguntas, algo que quieran saber o algo que les interese, que conversemos un poquito más en profundidad, al correo que está en pantalla. Te están viendo ahí en gráficos. Sí, yo no lo veo, pero seguro que lo ven. Es contacto arroba cardiosalud.org. Ahí está. Lo están viendo ahí en pantalla. Se pueden comunicar a través de ese mail, nos escriben y a partir de allí pueden plantear temáticas, diferentes preocupaciones que tengan para que nosotros podamos profundizar y un poco, con la palabra de los expertos, que son los que saben sobre la materia, poder un poco profundizar e informarle a todos los televidentes sobre lo que lo preocupa. Ahí va. Y en próximos encuentros vamos conversando un poquito sobre eso y sobre otros temas que también tenemos nosotros para proponer. Exactamente. Melina, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ti, El.